¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Quisiera yo que fueras tú, esa mujer que me vuelve loco Quisiera yo que fueras tú, la dueña de mis pensamientos Tócame, bésame, lléname de fantasía Tócame, bésame, yo quiero que tú seas mía Quisiera yo que fueras tú, esa mujer que me vuelve loco Quisiera yo que fueras tú, la dueña de mis pensamientos Tócame, bésame, lléname de fantasía Tócame, bésame, yo quiero que tú seas mía Quisiera yo que fueras tú, esa mujer que me vuelve loco Quisiera yo que fueras tú, la dueña de mis pensamientos Mami, yo te aseguro que me vuelvo loco Cuando veo tu piadera yo me pongo tonto Me viene jugando el canto y el ratón Solamente con mirarte y me doy un bajo en el baile También la discoteca, donde quiera, te ves perfecta Tú me dices, check it ese, pero no aguanto, lo quiero irse No soy perfecto, tengo detalles Y un corazón que también es grande Pero si quieres algo perfecto, yo me tiro de una montaña O aunque caiga en seco Quisiera yo que fueras tú, esa mujer que me vuelve loco Quisiera yo que fueras tú, la dueña de mis pensamientos Tócame, bésame, lléname de fantasía Tócame, bésame, yo quiero que tú seas mía Quisiera yo Yeah, that's right Quisiera yo Quisiera yo Baby, I'ma give you more like that's the way I feel for you I just can't stop Loving you, holding you tight On my heart Concept of reflection I got from your heart So give me the one chance to make you the one dance Good night, it's time for love and romance Just me and you, girl, body to body So please let me hold you, cause I just wanna love you Love you Love you Love you Love you Love you